Muchas gracias por tantos años de Grandísimo baloncesto Aún recuerdo cuando éramos jóvenes Niños prácticamente Y jugábamos juntos en la selección Y jugábamos el uno contra el otro En el Barça Contra la Peña Y bueno, muchísimas experiencias Que voy a guardar con tantísimo cariño También cuando viniste a Estados Unidos A jugar con Utah Y yo estaba en Memphis y éramos dos chavales Así que gracias por todo Eres un grande y te quiero mucho Gracias por todo tío Realmente Tengo mucha suerte de haber compartido vestuario contigo Hemos compartido éxitos Derrotas Sobre todo muchos momentos fuera de la pista En los cuales Llevaré conmigo toda la vida Y nada, mucha suerte Y un abrazo Nada, decirte que ha sido un placer jugar contigo Me hubiera gustado hacerlo más Y lo he sufrido Bastante en contra Pero en resumen Eres un grande Como siempre te he dicho Y nada, desearte mucha suerte En tu nueva etapa Que seguro que lo sacarás Genial Porque siempre que Has tenido momentos duros Como tenemos siempre En nuestras carreras Lo has sacado adelante con nota Y lo seguirías haciendo Para mí ha sido un privilegio Jugar durante tantos años contigo Primero en la selección junior Luego en la absoluta Y luego en el Real Madrid He tenido mucha suerte De poder jugar con el mejor base Que ha dado el baloncesto español Algo que me hace sentir muy orgulloso Desde el primer día que te conocí Con 16, 17 años Sabía que eras un jugador especial Que ibas a hacer mucho por este deporte Y así ha sido Mis dos anécdotas con Raúl López Han sido Una que he dormido En una de las literas Que él había dormido durante muchos años Digamos que yo le reemplacé Después Él fue uno de los primeros Que me dio unas zapatillas Él estaba ya jugando con la peña En ACB Y él tuvo el detalle De darme unas zapatillas Para que yo pudiera entrenar y jugar Y la verdad es que Se lo voy a agradecer toda la vida Para mí ha sido un ídolo De los jugadores Que dejas de ir a cenar O de ir a hacer cualquier cosa Solo para verlo jugar Porque tienes miedo De perderte algo único Y tiene una magia especial Una pena que se retire Pero he vivido He vivido y he tenido la suerte De compartir con él selección Y de jugar muchos años Contra él Y sufrirlo Y el talento es Es inagotable Yo con 19 años Pues llegué a Madrid Y me diste muy buenos consejos Me ayudaste mucho Incluso me dejaste El coche de rosa Hasta que yo encontrara uno Y bueno Siempre Te estaré agradecido Y para mí Pues será un privilegio Poder contarle a mis hijos Y a mis nietos Que yo vi jugar Y yo jugué con Raúl López Un abrazo fuerte Yo me acuerdo Una cosa que hizo Raúl por mí Que él probablemente No le dio ningún valor Y que para mí fue Claro En uno de los momentos Más difíciles de mi vida Y de mi carrera Me tocamos en Velesionera Grave lesión en Toronto Y tal Que ocurrió en el año 2007 Y Raúl me envió un mail A su estilo Muy a su estilo Muy a lo Raúl López Y pues que ha sido Uno de los motivos Por los cuales Yo me animaba A levantarme cada mañana Y a intentar recuperarme Decirte que gracias Por todo lo que nos ha dado el baloncesto Todo lo que vamos a recordar de ti Siempre ha sido la magia Que le has dado a este deporte Y bueno tío Te mando un abrazo muy fuerte Y que ahora en tu vida personal Con tu familia Con tu mujer Con Rosa Y con tus niños Seas muy feliz Y te vaya muy bien Un abrazo Ruli Solamente decirte Enhorabuena Por tu exitosa carrera Y bueno Tengo la suerte De poder disfrutar Un poquito de tu magia Muchísima suerte En el futuro Y que todo te vaya genial Ah ¿Qué pasa Raúl? Nada Estaba cultivando mi cuerpo Como sabes que Que me gusta Que nada tío Ha sido un placer Tenerte Como compañero Y bueno No te digo adiós Porque sé que Te seguiré viendo Fuera de las pistas Y eres un crack Es un honor Que jugué con Que jugué con Te jugué Definitivamente Te eres el mejor Pueblo que jugué con Te deseo Te deseo En tu segunda carrera Con tu familia Y espero Que encuentras Un nuevo hobby Como yo Lo hice Porque días Puede ser muy largo Vente años de amistad Ya te llega el momento De retirarte Espero que lo hayas disfrutado Sé que lo has disfrutado Y espero que disfrutes De tus últimos meses Espero verte pronto Y un fuerte abrazo Adiós Raúl ha roto con todo Ha roto con estereotipos Ha roto con normas Ha roto con reglas Ha roto Bueno Se ha roto las rodillas No Primero una Es un tipo ambicioso Se rompió la otra Y hay que destacar Yo creo que su trabajo Porque Porque mucha gente Vea al Raúl Ahora en la élite Luego no ha conseguido Arrobar muchos años Y también ha conseguido A base de trabajo No trabajo en silencio Trabajo que nadie ve Muy muy orgulloso De haber empezado contigo Nuestras carreras deportivas Y casi casi Hablas acabado Eres El jugador que más admiro Y me he admirado Sin duda De los que he jugado Y de los que he jugado En contra O sea que para mi Ha sido un privilegio Poder decir Que he jugado contigo Y que además Te tengo como amigo Un abrazo muy fuerte Y aquí estoy para Que necesites Hey Raúl Matt Harpring With Utah Jazz Congratulations On retiring From professional basketball You had a great career From all your fans In Utah And all your ex teammates We want to wish you Well in the future Good luck Quiero darte las gracias Pero no como Gracias por lo honesto que eres Sino como La gran persona Que tuve la suerte De compartir con él En muchas cosas De las gracias Porque sentí Muchos de mis sueños No hubiese sido de suerte Muchas gracias Raúl So I meted Raúl In 2002 When we were both rookies With the Jazz The Jazz thought They were getting The next John Stockton And Karl Malone Instead they got A seven foot white guy With a broken foot And a chubby spanish point guard Who didn't speak any english So I think it's safe to say That we were probably Some of the worst rookies In NBA history Esas noches en vela Cuando veíamos NBA Viendo a Jason Williams En tu primera etapa En el Madrid Que luego intentábamos Imitarle los entrenamientos Aquí las cosas te salían De manera natural Yo me llevaba Estas broncas justificadas Y pertinentes De Scariolo Y bueno También son momentos Un poco más duros Donde mostrabas tu capacidad De superación Y entereza Cuando estábamos Yo estaba en Italia Y tú estabas en Utah Y nos dábamos apoyo Me da mucha pena Que dejas las canchas Porque nos has dejado Unos años magníficos De baloncesto De un talento Que no se ve cada día Un talento fuera de serie Yo personalmente Disfruté muchísimo Estando contigo Milbao Fuiste mi referencia Mi gran ídolo Dentro y fuera de la cancha Me siento muy privilegiado De poder decir Que yo jugué con Raúl López Second week in Bilbao I thought I was a shooter I thought I knew what I was doing Fresh out of college And I go in to shoot And I get matched up with Raúl For partner shooting And he goes 49 out of 50 And just looks at me And walks over the bench And goes ice his knees And... Darte las gracias Por todo lo que nos has hecho disfrutar Dentro y fuera de la pista Para agradecerte tu amistad Por enseñarme que la amistad Se mide por hechos Y no por palabras Y desearte mucha suerte En tus proyectos futuros Con tu familia Con los tuyos Y que tengas mucha suerte ¡Suscríbete! 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 el baloncesto español de la manera que sea capaz de mantenerlo dentro de su estructura porque Raúl tiene todavía mucho que dar al baloncesto español. Ha conseguido que mucha gente por momentos pensara que lo imposible era posible, hacer soñar a la gente, un poco lo que se nos encomienda cuando el deporte pasa a ser algo más en la vida de la gente. Asimilaba en su interior toda la información y enseñanzas que le legaban por parte del entrenador, de los compañeros y de lo que él veía directamente del juego o observaba por televisión. Pero también fue para mí una fuente que me suministraba ideas y novedades sobre lo que él veía y pensaba haciendo por lo tanto de mí un entrenador más sabio. Creo que tú naciste con un balón de baloncesto bajo bazo. Eres un chico tímido, calladito, introvertido. Empezaste con solamente 6-7 años cuando tus compañeros de equipo ya tenían 3 años más que tú, 9-10 años. Lo único que veo que nos puede ligar como amigos es una cosa, que es la sinceridad a la hora de explicarlo las cosas. Y por lo tanto, en el día de hoy, yo lo único que puedo decir es felicitaciones, acaba ràpid, que es lo que vols, acaba ràpid y pira't d'una vegada. Y la próxima vez que nos vemos a Cataluña, si os plau, paga tú. Felicitaciones por muchos años y bienvenido a la vida civil. Tú abandonas el baloncesto y no es el baloncesto el que te abandona a ti. Gracias por ser nuestro Magic Johnson de bolsillo. Gracias por tu enorme ejemplo a la hora de sobreponerte a dos gravísimas lesiones. Gracias por tu amistad, que ha sido uno de los mayores regalos que me ha brindado el baloncesto. Él jugó todos los 82 juguetes después de volver de una enfermedad seriosa. Y tantas veces en los últimos dos minutos de un juego, él crearía un golpe que ganaría el juego o hacer un paso que nos daría la oportunidad de ganar. Es realmente increíble de ver. Todos nos sentimos que el Jazz era uno de los equipos más amables que hemos visto en Utah. Destacar la lealtad y el compromiso que tiene por las cosas que quiere. Yo creo que alguien me lo ha demostrado. Y bueno, es muy bonito que todo este cariño que le estáis devolviendo le llegue. Y nada más, le hacéis llegar un mini consejo de suminente a la persona que tiene aquí en Madrid. Me ha dicho que la práctica para el próximo partido es que no pasen de medio del campo. ¡Nada más! ¡Au bailo! Solo desearte que en tu nueva trayectoria al margen de las canchas del baloncesto puedas disfrutar todo lo que nos has hecho disfrutar a los que nos encanta el baloncesto. Desearte mucha suerte y ánimo campeón. De ver a una persona que cada reto que le ponía a la vida y cada cual era más difícil, él se esforzaba, trabajaba, se superaba. Ha sido apasionante el día a día de Raúl en el baloncesto. Muy sufrido, pero apasionante. Ha sido un auténtico placer y un honor haber compartido todos estos años juntos, en los buenos y en los malos momentos. que ha sido un ejemplo de compromiso, de lucha, de sacrificio, de talento y de superación ante la adversidad. Y que espero que a pesar de que se retira de las canchas el mejor base del baloncesto español de la historia, con mi permiso, pues continuamos disfrutando de tus conocimientos fuera de ellas. Este vídeo es para darte las gracias por todo lo que nos has dado a los que amamos el baloncesto. He tenido la suerte de ver cómo tenías la misma clase en una cancha de básquet y en la vida, y en un estudio de grabación cuando has venido a vernos mientras estábamos grabando. grabando y se ve tu pasión por la música y hemos pasado noches tocando la guitarra y hablando de vídeos de Michael Jordan y ha sido un privilegio compartir esto contigo. Querido brother, en un día importante como hoy quería desearte suerte, que disfrutes y que para mí vas a estar siempre entre los cinco superclases deportistas a nivel mundial. Te quiero, te admiro y nos vemos pronto en el campamento de verano. ¡Vamos! ¡Vamos! Las cosas que él hace en un segundo, a mí me cuesta enseñarlas tres, cuatro meses, años, tanto hacerlas yo como hacerlas a algún jugador, entonces eso a veces te desmoraliza de cómo es capaz de hacer todavía a día de hoy cosas increíbles con la pelota. Simplemente quiero que, ojalá, él sea consciente de todo lo que ha hecho para el baloncesto. Raúl, quería decirte que ha sido un honor trabajar contigo y ahora nos vemos en el sota. Faló. Espero que te quedes agarrado a tu lado durante mucho tiempo, aunque sea fuera de las vistas. Es que ricasco. Perdona, Raúl, pero ya sabes que lo primero es lo primero. Ahora que dejas el puesto de base, creo que ha llegado mi oportunidad. Es que ricasco, Raúl. Me gustaban mucho los viajes estos interminables de Eurocap, en los que siempre deseaba que me tocara contigo en el pasillo, tu pasillo obligatorio, para someterte ahí a tercer grado y que me contaras historias que solo gente como tú ha podido vivir. Rosa y Vane dicen que somos raros. Bueno, si me puedo parecer a ti en algo, aunque sea en eso, pues es todo un orgullo. Mucha gente te va a echar ritmos en Bilbao, pero creo que muy poca te va a echar ritmos como yo. Nos trotea a las 12 y siempre quedará pendiente, Raúl. Había un día en el tren que Raúl no le vi muy bien. Yo estaba fallando sus tiros y eso, y en un momento le pregunto, Raúl, ¿estás bien? Y me dice, sí, ¿por qué? Y digo, bueno, no te veo muy bien ahí. Y el tío me dice, madre, gracias, Dairis. Porque me das motivación y el tío sale en la pista y mete todos sus tiros. Y le miro y digo, madre, madre, ya veo que estás muy bien. Cada partido, cada entreno de este año, he intentado disfrutar al máximo de tu persona, de tu calidad humana y también de tu baloncesto. Porque cada día es un placer verte jugar y jugar contigo. Y realmente yo he intentado disfrutar de todos los entrenos y partidos. Porque eres muy especial en mi carrera deportiva, pero también en mi vida privada. Hemos estado muchos años compartiendo vestuario, vivencias buenas, vivencias malas. La verdad es que te voy a echar de menos. Te echaremos mucho de menos jugando y fuera de la pista, ¿no? Porque sé que vamos a seguir hablando, pero va a ser complicado jugar y ver que otra persona sube el balón y no subes tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!